Mi nombre es Gustavo Pérez Martínez. Como una persona con discapacidad y que se encuentra con la problemática de encontrar trabajo, venimos a un curso de Emprende aquí en Indepedi. Uno de los motivos que me obliga a estar aquí en esta información es prepararme, porque aunque tengo 40 años de emprendedor, todavía se tiene que aprender todos los días. Desde luego, esta fue la iniciativa del ingeniero Fidel Pérez de León, pero obvio que tenemos un representante como es el doctor Mancera, que refuerza lo que se está virtiendo para todo este proyecto. Por primera vez tenemos un representante como es el ingeniero Fidel Pérez de León, que realmente ha hecho lo que en toda mi vida que tengo, 66 años, nadie, nadie había hecho nada por nosotros mismos. Eso es algo muy importante para mí, que una persona con discapacidad vea por las personas con discapacidad.